El gobierno municipal de Villavicencio anunció medidas inmediatas para evitar caravanas de motociclistas antes y durante la celebración de este martes del Día de los Niños, también llamada como Día del Halloween. Luego de los incidentes de la noche del domingo, cuando camuflados entre una de estas caravanas, unos sujetos en moto cometieron varios hurtos a ciudadanos en un establecimiento comercial del barrio 7 de agosto de Villavicencio. El secretario de gobierno de Villavicencio, Alejandro Murcia, nos da más detalles de extraterrestres de... Doctor Alejandro Murcia, secretario de gobierno, medidas que se van a tomar en la ciudad con motivo del Día de los Niños, pero también con motivo de los desórdenes registrados en las últimas horas por algunos motociclistas. Efectivamente, en razón a lo ocurrido en el día de ayer, en la noche anterior, a las 9 de la noche, en la cual un menor de edad, en compañía de otros, ingresa a algunos establecimientos de comercio y hurtan las pertenencias de algunos de ellos, se inició un operativo desde anoche mismo con la caravana que anoche mismo han lanzado, fue detenida precisamente la persona que aparece con la máscara, resultó siendo un menor de edad, que hoy en día está siendo, ya no judicializado, sino tiene una medida de protección por ser menor de edad. Y de igual manera arrancamos en el día de hoy, por virtud, precisamente lo que ocurrió ayer, en un comité de orden público, tomando unas medidas adicionales, y de igual manera unos operativos que teníamos ya planeados, pero que de alguna manera los vimos obligados a reforzar, tomando inclusive una medida de restricción para el día de mañana, en el sentido de no permitir ningún tipo de aglomeración con caravana. Debe señalarse además que conforme al código de policía, las aglomeraciones deben cumplir una serie de requisitos para poder realizarse. Dichos requisitos nunca han sido, ni siquiera se han presentado de manera respetuosa por ningún tipo de grupo de motos o de vehículos, la solicitud de permiso de la administración municipal ni mucho menos han allegado los mismos. Por virtud de ello queremos recordarle que además de las infracciones que pueden incurrir por la prohibición, también en el caso de la aglomeración también tendrán la imposición de un comparendo. A un lado de ellos se ha determinado con un grupo de inteligencia de la policía, hacer seguimiento a las redes sociales de dónde están saliendo este tipo de situaciones para esas aglomeraciones, para intentar judicializar a aquellas personas por virtud de hacerlos responsables de lo que ocurre de las mismas. Otra medida policía que se ha tomado es inmediatamente destinar más de 120 hombres en lo que llamamos las caravanas seguras, 100 miembros del ejército en el área rural y 80 miembros de la policía que pertenecen a la plana mayor o personal de las oficinas, para que desde el día de hoy y la noche de hoy estén en los sitios en donde se presentan aglomeraciones y haciendo precisamente circular una ruta por donde circulan aquellas motos para garantizar con los controles y operativos que no se vuelva a presentar ese tipo de escenarios. Entonces, además de eso, de esas medidas que ya estamos a puertas de sacar, vamos de igual manera a hacer, la policía va a sacar un plan baliza que es hacer presencia con los también cuadrantes, los 76 cuadrantes que existen en Villavicencio, en algunos puntos efectivos en donde la gente por lo general acude para evitar y generar una mayor percepción de seguridad y evitar la comisión de delitos. También hay que hacer un llamado a la comunidad, a toda la comunidad de Villavicencio, a que nos sirva para denunciar este tipo de hechos. Si tienen cámaras internas dentro de sus establecimientos, permítanos las imágenes para identificar y individualizar a aquellos que participen de estos delitos. Si conocen de alguna convocatoria de ellas, por favor, denúncielas en la Alcaldía de Villavicencio. Si tienen imágenes, envíenlas a correo gobierno arroba villavicencio punto go punto ceo e infórmenos sobre lo que ocurre en Villavicencio en las redes sociales. Estamos para eso e intentamos de alguna manera con este tipo de controles que se van a hacer desde los sitios en donde salen estas aglomeraciones con retenes de la policía y de movilidad garantizar la seguridad en Villavicencio. ¿Se va a hacer seguimiento a esas redes sociales donde se hace la convocatoria para que participen motociclistas en caravana? Sí, es que precisamente de quiénes son de donde salen, quiénes son los que las convocan para ser los responsables. No solo por el hecho de salir a la aglomeración sin pedir el permiso, sino además de lo que ocurra con respecto a precisamente esas caravanas. Alguien tiene que ser el responsable. Y de alguna manera hay que recordarle que tenemos un código de policía nuevo que hay que empezar a cumplir. Si de alguna manera ninguno ha estado acostumbrado a eso, vamos a tener que aconductarlo. Con horas de comparendo, pero también vamos a tener que en razón a permitir la libre, digamos así, la libre circulación de los menores y la seguridad de todas las personas en Villavicencio. Imponer algunas medidas de policía y operativos que garanticen la seguridad en el día de mañana, que es donde nos preocupa más el que llegue a ocurrir algo en Villavicencio. Se denunciaron piques ilegales en el sector del Parque Guayuriva. ¿Esta conducta también está prohibida? Porque son prácticamente los mismos muchachos que están participando en las dos cosas. Quiero manifestarle que en la noche de ayer inclusive fue precisamente el operativo de Caravana Segura quienes sacó un grupo que se encontraba en ese sitio. Alcanzamos a hacer la individualización. Ayer hubo la detención de seis motos por no tener los documentos correspondientes para eso. Hubo inmovilización de seis vehículos por parte de la Policía y Secretaría de Movilidad en este tipo de operativos. Pero esperamos hoy con cinco operativos en sitios puntuales que no les voy a señalar precisamente para que no va a pasar nada, garantizar que además del seguimiento policial del Ejército, esté Policía de Movilidad y la grúa y hagamos las inmovilizaciones inmediatas y garanticemos la seguridad de los villavicenses. El llamado a los padres para que estén pendientes de sus hijos hoy y mañana en el Día de los Niños. Unos tics los que nos dijo el alcalde. Primero, no se les olvide, si tienen en alguna parte del disfraz de su niño, puedan ubicar la identificación, el nombre del menor. Si pueden llegar el carnet de la EPS y un teléfono a la persona, digamos, a donde podamos conducirlo y la dirección a la cual pertenece el menor, donde reside, que por favor la aporten los menores de edad por si llega a perderse. Segundo, si va a sacar un niño, veí que le doy tiempo. Hoy es el único, perdón, mañana es el único día en el que los niños requieren que los acompañemos durante todo el tiempo y estemos pendientes de ellos. Entonces, padres de familia que quieran salir a cualquier tipo de aglomeración en donde hay un centro comercial y se estén regalando dulces o donde usted quiere sacar, acompañe a sus menores de edad en todo tipo de eventos. No dejemos a una sola persona con seis o siete niños que a veces resulta hasta inmanejable y además de ello verifique los dulces que le van a dar, si de alguna manera no son, digámoslo así, no han sido alteradas sus empaques porque también suele ocurrir lo mismo y una recomendación posterior, cuando le vaya a suministrar ya después los dulces no se los suministre el primer día, por lo que lo que ocurre después del día de Halloween es que muchos niños con problemas intestinales precisamente por eso.